¿Y qué pensaron? Risco Samuel y su grupo, Fusión Musical. ¡Nunca se muere, compadre! ¡Eso! A la gente de Zuleta, la Magdalena. ¡Báilador! Aquellos tiempos que vivía, disfrutando la soltería. Aquellos tiempos que vivía, disfrutando la soltería. Ahora que ya me he casado, me siento triste y desolado. Ahora que ya me he casado, me siento triste y desolado. Para la gente de Jotacachi, así en el sector Fungi, para Baidita. Cuando yo era solterito, qué bonito que vivía. Cuando yo era solterito, qué bonito que vivía. Disfrutando la semana de las mujeres que tenía. Disfrutando la semana de las mujeres que tenía. Y en San Padrito de Huadongo, para Fernandito y Lago, un abrazo. Sí, 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 alegría de siempre. Guantan al pasito. Aquellos tiempos que vivía, disfrutando la soltería. Aquellos tiempos que vivía, disfrutando la soltería. Ahora que ya me he casado, me siento triste y desolado. Ahora que ya me he casado, me siento triste y desolado. Y los de los de Ecuador, no se vayan a casar. Cuando yo era solterito, qué bonito que vivía. Cuando yo era solterito, qué bonito que vivía. Disfrutando la semana de las mujeres que tenía. Disfrutando la semana de las mujeres que tenía. ¡Siga la fiesta! ¡Siga la fiesta! A la gente de Urquiquí. La gente de Santa Cecilia. A la gente de Perihuela. ¡Los brazos arriba! Aquellos tiempos que vivía, disfrutando la soltería. Aquellos tiempos que vivía, disfrutando la soltería. Ahora que ya me he casado, me siento triste y desolado. Ahora que ya me he casado, me siento triste y desolado. Y para todos los corazones, a bailar bonito se ha dicho. De aquí pasa, de aquí pasa, pero que es ahora. ¡Siga la fiesta!